Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de TRIALS OF MANA Encontramos la aventura, estamos en Bizarre descansando hasta la noche para ir al mercado nocturno una vez más A ver si esta vez conseguimos ese objeto Vamos a abordar la partida, después de cada vez que descansamos, pues como siempre guardamos Estamos cerca de las 5 horas y media del juego Y bueno pues vamos a probar esto de aquí de la tiestra este antes Vamos a plantar, a ver que nos salen, esto que sale un nivel 1 Y bueno, nos van dando objetos a partir de ahí que vamos enterrando Nos van dando una gaza de microañil Y bueno vamos a ir viendo de que va a estar estas cosas Colmillo basilisco Y bueno para tener los objetos pues lo voy a ir a buscarlo Y bueno bueno vamos a guardar Bleth mágica Bueno esta bien Moneda petrea Y bueno ya el ultimo, ya haremos mas Aquí nos da... XII de mel Vale Vale, de momento nos va a dejar el macetero este mágico y vamos a ir al mercado nocturno así conseguimos el miniaturizador vamos a ver las armas a verlo otra vez no, vamos a por la que vamos no nos marca nadie, ahí sí que nos marca este no estaba la otra vez esta mujer de una bienvenida a mi humilde tienda buscas algo en partícula siempre quise encargarme de una tienda como ésta va, esto de donde pasan, es tan divertido como pensaba toma este chisme que tenía por aquí creo que me voy a echar una cabeza ahorita tan sencillo es obtener el objeto sí tenemos un martillo subo al barco y dirijo te haces vale vamos a buscar un polvo de Luis Inmunes pues vamos, vamos destino a la forteria de Hap me pasa que me cuesta 270 lucres ¿Puedes subir? sí con suerte cuando volvamos otra vez a la al puerto aquel donde estaba Luis y demás pues vamos a poder comprar el equipo ya que tenemos casi 200 de moneda deluxe Luis Inmunes es una raza de 6 y 10 minutos cuyo peor enemigo de los turmones son los ratones ratones mmm por fin hemos conseguido el miniaturizador ahora hay que usarlo en el bosque cazado para entrar en la aldea de Luis Inmunes a los niños se nos da bien disfrazarnos va a ser pan comido con una nada pero como Vamos a avanzar un poco Y a ver que tal se nos da ¿Vale? Encuentra el asentamiento del Lute Pirinei Estamos en Hatt La espada de maná es una de las formas de la varita guria que la visa maná utilizó para crear el mundo Como para gobernar el mundo Muy bien, muy consejo Bosque de Gazapo, volvemos aquí Son más fuertes los enemigos Que es el nivel catorce para Durán Ángela está a puntito Muy bien, Ángela El siguiente... Vamos a avanzar todo Aquí voy por el camino correcto Espera no equivocarme Ah, por la derecha ahí va... Parece una cosa rara El mapa no nos embarca nada ¿Dónde ha subido Ángela? Por las ramas Aquí no hay nada Ya creo que lo visque una vez Que no había nada Y aquí esto es muy llamativo Pero no hay nada Vamos a seguir recto Ahora por aquí Y a otra figura de la diosa maná Cuidado con el hongo ¡Vamos! No se ponen No he dormido No se ponen ¡Bien! ¡Fuera la del Azapo! ¡Fazapín! ¡Vamos por la vida! Vamos entonces a ir a la figura de la densa A ver, nos eche una bendición. Después de este, ¡eh! ¡Va, va! ¡Falco! Está fuerte, Falco. Ya se venidó el Falco, vale. No, bueno, ya está. ¿Ya puestos? Me he equivocado, digo que sí, pues ya está. No, no hay marcha atrás. No, esto es para salir. Tengo que rodearse por la parte norte. Más todavía. A ver si quiere. Vamos a llegar a otro. A ver si quiere llevar a Falco, voy a empezar a la izquierda, no falto. A ver si me gusta cambiar, vale, pero... No, 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 no. A ver si me transformé en el pasado mismo también. En el lugar del personaje principal que había cogido yo. Bueno, ahí es el principal, es el básico siempre. Pero no falo a cambiar, donde había la opción de cambiar. Y como lo que hacía con fielos, tanto ella como... como Yandel, pues... nos hacía con la orden de recuperar el playa. No me cambiaba de personaje de tal antiguo. Pero vamos a avanzar, a ver si encontramos ese jugador. Vamos a avanzar. Se ve un perico. Ya, bueno, sabéis, cuáles esto. Venga, a ver, todo eso es... Uy, que onda, japín. No menos. Aquí. Eh, poca vida otra vez. ¿Qué te pasa, Durante? ¿No? Estudios, vamos. Bueno, pues la armadura más cortada. No hay gente que está recibiendo. Hay una estatua de esas. era aquí, mira ahí está el pequeñino, ¿eso era? ¿qué es? ¿crees que esta? ¡Jun! ¡Espresía, le invito a este bien! ¡Espresía, le invito a este bien! ¡Oh! ¡Espresía, le invito a este bien! ¡Oh! A ver si un sendero entre los árboles ¿Funcionará? Venga, Ángela Veremos una virgulada en la cabeza, ¿no? Ahí está chulo Venga, Lili ¿No me suena vuestra llaga? Somos nuevos Acabamos de mudarnos Un placer conocerte Así que nuevos vecinos, ¿eh? No sé por qué Pero Lili son humanos Debe ser humano Al que no nosotros Voltamos para llegar aquí Jóvenos, pero Sí, que es verdad Que es difícil Que no te pase con esos apestosos humanos Y que lo digas, por cierto ¿Sabes dónde podemos encontrar a Don Perico? ¿Vos aconsejaré que lo buscares siempre por vuestra cuenta? ¿De qué pronto a los discurines se han visto a Don Perico? Que no seas el escape que sois de los bandidones Y de aquí, en esta casa, por cierto Eh, he visto hablar He visto salir a Don Perico hace un momento ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Se ha visto salir justo desde esta casa, no? ¿No? Pues por aquí Hay un montón de bichos de estos, ¿no? ¿No? ¿Don Perico? ¿Aquí no está? Mira, la de esta un poco suena Pues caer esta funciona ¡Ah! Eso ya me parecía a mí que hay que tener que ver algo fuerte, ¿sino? No, no es mágica, pues tampoco es tan fuerte No es el esfuerzo, no es la recompensa Vamos a la siguiente casa Si, por que Don Perico ha salido para hacer alguna de sus sultas suyas ¿Y Lux, cara? ¡Cará de atrás! ¡Halala, deja de espadas! Don Perico suele salir a pasear a estas horas. Encuentra a Don Perico. Bueno, a todos los han dicho que no se me lo que ha salido. El que estará haciendo ahora las suyas y demás. Don Perico es con el que hemos hablado seguro. Ahí está. Don Perico no está por aquí. ¿Cómo que no? ¿Quién soy yo? ¿Qué? Te pregunté dónde estaba. Cuando hablasteis conmigo habéis logrado un paseo por el pueblo, así que no sabía dónde iba a acabar. ¿Qué mosca le ha picado a este? Ah, bueno, tal caso. Es que no confías en mí. En realidad hemos venido a buscar un consejo. Hay probablemente unos ratones que han invadido el bosque en el fin de cerca del reino de Prisia. Y quién sabe, quizás tú sepas cómo podemos espantarnos para poder recuperar el bosque. ¿Se te ocurre algún método? Qué terrible, Prisia dices. A ver qué tal esto. ¿Primero he encontrado al Espíritu del Viento? ¿Primero he encontrado el Espíritu del Viento? ¿Pero de qué poderes van a estar? ¿Alguien podría estar manipulando los poderes de Céfiro? El viento está inquieto. Ha tenido que pasarle algo en la estatua o así. Escuchad con atención. Bueno, primero, le damos la historia. En uno de los senderos de la montaña de cercanos a Brizia hay una entrada en las Brutas de Thaler, un peligroso laberinto de cuevas. Si conseguís cambiar la dirección de las estocas que soplan las raras de viento, podréis avanzar, además lo tendréis que destruir por vuestra cuenta. La Pera Venture se encuentra en lo más profundo de este sistema de cavernas. Aquí también la haréis con Céfiro. Céfiro puede esparcir las espaldas de las dormidorinas de la pratera Sónis por la ciudad de Brizia, de forma que incapacitará a las torpas de Neval. ¿Qué? ¿Cómo has sabido que éramos humanos? ¡Losotras más que obvios, y fueras en la ciudad de los nuestros, sabías que este es nuestro único asentamiento en todo el mundo. Además, me he percatado de que nadar no nada os acompaña, pero los ingenieros somos capaces de distinguir que os han elegido al lado O seré sincero, no me gustan los hermanos, pero entiendo que si un nada os acompaña, el mundo se encuentra en grave peligro Por lo que serí irresponsable de no prohibirme toda arena Perdón, el texto tomará el pelo antes, pero no pude resistirme, me lo pasé en grande, viendo los colores de un lado para otro Sube al barco y dirígete al puerto de Marina Pues volvemos a Marina Al final no tenemos que hacer nada más aquí Supongo que a esta gente posteriores debemos ir a la en el futuro Supongo De momento nos han ayudado bastante Nos regresamos Nos he buscado otra vez cruzar el bosque Y volverá al puerto de Marina Para hablar de nuevo con... bueno, tendremos que entrar en esas grutas que nos ha dicho Don Perico Para liberar a Céfiro Don Perico nos ha dado un buen consejo ¿Estás listo para reconquistar Visión? Dormirá a los agentes generales de hacer trampa Pero ya es el momento que crucéis por ese exquisito, vamos a la fluta que viene en Italia No dejamos pasar a ningún enemigo, el enemigo no vamos a subir el enemigo antes de llegar a buen ejercicio Y bueno, tenemos a la gato en medio, casi, casi, nuestros personajes Y vamos a intentar llegar con nivel 15 a ese nuevo reto Eso, fuera Es que Don Perico tiene un problema muy fuerte Don Perico tiene un problema grave con la vida Que se la agota en un momento De hecho, me voy a dejar ninguno, pero eso sí Eso no entra en la ecuación Vamos a por el hongo Ostra de vida, salimos de aquí ya Que haría, pero no Queda Falco Queda otro Me ha dado Un Gazapanin Me ha matado Ojo Que me queda, Ángela Me parece mentira Que se pasa con estos problemas aquí Bueno, vamos a levantar Ya tenemos a la de aquí al lado Ya que tampoco hay problema Venga, partida Y continuamos El norte Bueno, vamos a ir en el nivel 15 Un poquito más altos que nosotros Pero bueno, vamos a ir en el nivel 15 Son sencillos No tienen que darnos tantos problemas Como para lo que están dando Me imagino hasta que se despegue a ver Son peleones, ¿eh? Por eso Ahora no lo dejamos Ah, eso es de lo sencillo Eso es de la zafo Me ha atrasado Es un poquito más fuerte Creo Es un cofre, no se nos ha pasado Otra copita Más enemigos Bien, la estatua ahí Pero vamos a pasar Vamos a coger el barco otra vez Y vamos a volver a Puerto Molina A no ser que haya algún problema aquí en HAD Y vamos a ir Ya estamos, bueno, nos podemos ir. Destino a Puerto Mariana, el pasaje solo 210. Tú te estás sacando de la vida, basta con nosotros, te lo digo. Todo salvo. Primero, los señores ponen armadura, pues si les uno se los puede hacer retroceder y los ataques no les implica tanto daño. Utilice un ataque potente o algo a la carga. Eso es lo que nos pasa con el solado, es que nos hemos intentado antes de ir al campamento de Liss. Ha avanzado. Bueno, supongo que no era nada importante, lo que iba a decir tampoco Duran. A lo mejor lo dice ahora otra vez, esperemos que sí. Buena suerte. Busca el espíritu del viento. Vale, pues estamos de nuevo aquí con una música así de enfrentamiento por lo que están las tropas de Neval. Aquí venden de todo un poquito. Y nosotros nos vamos a acercar aquí. Este hombre ha trabajado 24 horas. Sí. Muy bien. Vamos a equiparnos. Vamos a comprar esa toga de la abeja. Y se la equipamos a Ángela y capa de ladrón. Se la vamos a equipar a Falco. Vale, gastamos los tres. Perfecto. Vamos mal de vida. Vamos a esperar a que salga otra figura. Vamos a esperar a que salga otra figura. No vamos a grabar aquí directamente. Ya vamos a estar todo el rato arrostando. ¡Así, sí, sí! Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí para días, cuando un personaje vaya aprendiendo una habilidad, ¿podrá equiparte con olla? Desde la opción equipamiento, atributos, el menú principal. Tengo que repasarme lo de las habilidades. No lo entiendo muy bien, y tengo que repasar cómo equiparar habilidades a nuestros personajes. Vale, sendero al cielo. Ojo, la playa está interesante, ¿no? Aquí tiene que haber algo. El cactus. Una corda mágica. Aquí está, has encontrado el cactofillo. Cuatro sellos. Ajunto del sello... Empezar una vez más y ganar premio. Guay. Que sea fuerte el premio. Vale. Si veis siempre que cada mapa de estos tiene su playita al lado. Quiere decir que tiene que haber algo cerca. Un secreto. Volver con estos enemigos. Espero que ahora, pues no. Los deberían de ser más fuertes que antes, ¿no? No debería. No debería, no debería. Ya me están quitando vida. Y ya habéis tocado con... Da, avancela, avancela. Muy bien. Aún me queda mucho para subir de nivel con Durán. Vamos a tomar un caramelo. Y seguimos avanzando. Por allí. Ahí. Ahí es donde tengo que ir justo. Me parece que se acuerda ahí arriba. Cuidado a la arcilla. Arcilla afuera. Cuidado también. Guay. Bueno, subimos de nivel, pero estamos a puntita. 424. Seguimos allí esa experiencia. Ahí está ese soldado. Vamos a hacerle el ataque fuerte, ¿vale? Vamos a intentar hacerle el ataque fuerte. Ahí vamos. Fuerte de cruz. Vale, ahora sí. Ahora está bien hecho el ataque. No lo dejamos ni levantarse. Muy bien, Durán. Vamos a aprenderlo ya poco a poco. De las cosas que tenemos que hacer. Tú vete para abajo, pico agitado. Y te vamos a dar. Bueno, caes ahí arriba. Y... Guay. Casi 200 de experiencia. Vamos a apuestas dos arpías. Tenemos un par de chavales. Trabes guerra. Trabes a cero. El diablillo este. Que ya dan bastante guerra en serie dos mana. Pues aquí se tendrá una guerra. Trabes a cero. Vale, en el siguiente vamos a subir de nivel ya con... Con Durán y con Ángela. Lo seguro. Ángela está a 103. Yo creo que sí. Con estos 4 enemigos vamos a conseguir más de 100. Que solo son los más de 100. Seguro más abajo, chavales. No cazo ninguno. No, eso es alto. A eso. Seguro más alto. Me ha plasmado el... Qué gana? a ver, la que lo haga bien. Esto de nivel con Falco y con Durán y Ángela, y Falco no. El caramelo me lo... ¡NO! El caramelo era para Falco, Durán, era para ti... ¿Tienes hambre? Pues mira, vamos a batearlo. A Falco tendría que subir de nivel, mejor viene un caballero de estos. No tenemos los 100 ahora para hacer el ataque cargado con Durán. Con nosotros si. Vamos a intentar hacer algo con Ángela. Voy a ir practicando un poco. Vamos a hacer un ataque conjunto para todos. Vamos a ofrecer a Duende. No es muy rafoco. Vamos a hacer nuestro doble. Vamos a coger a Falco ahora. Los desfrutivos. Está bastante gordo. Ya vamos cogiendo la práctica esto. Por aquí no tenemos que ir. Pero hay un jarrón verde. De vitalidad. Y al menos para Durán nos va a servir para recuperar algo de vida. Y hay una estatua de mana aquí. No hemos hecho mucho, pero vamos a grabar el trozo que hemos hecho para volver a repetirlo. Más que nada lo hemos grabado desde el otro puerto. Ahí está el cañón porque está la ciudad de Elix. Tenemos que ir más al norte de la montaña todavía. Y no creo que diste mucho de la entrada que nos ha dicho Don Perito. Vamos con las frías estas. Vamos a intentar conseguir la máxima de porcentaje de vida. De ataque de habilidad. A lo mejor de los enemigos fuertes, los usarlos. Como hemos hecho ahora, no se ha tirado nada. Entre el ataque de ángel y el ataque de Falco. Bueno, pues ahí está. Ahí está Falco también. Sube a nivel 15. Ahí está mi ruta. Que es para la escapatoria. Vale, lo que hemos dicho antes. Una copita. No te caigas igual. Esto es para salir bajando luego porbatas. No sé por qué debemos ir tan rápido luego. Pero si quieres saltar de los enemigos supongo que será para hacerlo algo más rápido. Hay un camino aquí a la derecha. Un poco sospechoso que puede haber algún cofre. Sí, evidentemente. En estos juegos tienes que investigar todo siempre. A ver si encuentras algo interesante. De momento un chobrate. Que nos puede servir para salvarnos la partida en el futuro. Vamos a continuar. Y aquí otro caballero. Durano está a 90. Y los demás tampoco. Vamos con los diablillos. A ver si con los golpes conseguimos esa opción de habilidad. Si no está Falco ahí. Que está recibiendo duro. No atino a nada. Vale, con esto ya acabamos con él. Vale, esta es la cruta en teoría que tenemos que hacer. Hay caminos para arriba todavía. Supongo que será donde está lo del Céfiro. Lo del Céfiro no. 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 Lo del Pueblo de Lys. Lo del Pueblo de Lys. Exodo. Esa arpía ahí volando. Cultes Ventalia. Más Diablillos. Ahí están las máquinas estas de viento que nos habia dicho... D Podcastglicos. Hay un batillo de esos que salta de lado a lado. ¿Y aquí? ¿Esos son arpías? ¿Qué son? ¿Qué son esos enemigos? ¿Qué pasa aquí? ¡Son zombies! Hay una arpía que estaba aquí en medio, como si estuviera atacada por ellos. ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! 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 Él nos envenena vamos tus carreras en el cuello. ¡Estaba con él! ¡Estaba con él! ¿Otra caucciollas? ¡El premio, el premiio! ¿Has encontrado un cacotolillo? ¿Demos un sello ahí? Comprueba cuántos cofres no has descubierto aún disponible en el menú de mapa. Eso es lo que nos traes. Premio a tomar. Se me ha acabado el efecto, pero nos ha dejado guapos guapos. Tanto a Durán como a Falco nos ha dejado esto chulo chulo. Venga Durán y Falco recuperados. Hay lucres aquí también. Vamos a un caramelo. Bueno, vamos a avanzar. A ver si en el primer trozo que vemos son los zombis. Esto nos pega así de esa forma. Espera, hay una estatua de maná ahí. Cuéntale, ¿crees? ¿Cómo? ¿La estatua del viento? Oh no, alguien persigue a Céfiro. ¿Sabes cómo termina de un perico rápido? ¡Esoguemos! Bueno, lo vamos a grabar aquí y justo vamos a hacer un parón. Más que nada porque si nos enfrentamos a una mazmorra así a la vida haciendo cosas, preferiréis en un vídeo desde el principio y que no nos entretengamos demasiado. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dale like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!